Sin lluvias aparentes parece desarrollarse un miércoles bastante nublado, sin saber demasiado para qué lado va a saltar el gato. Con pocas certezas, que tenemos 12 grados a las 6 de la mañana, con garantías de llegar a 21 a media tarde, la presión casi normal de 1014 milibares acompañará una humedad de 61%, traído por vientos en superficie del sur a 17 kilómetros por hora. Mientras alto en el cielo, se nos viene un nuberío regular desde el oeste, según nos muestra la imagen desde el Olimpo. Mientras que el Rey Sol, cuando asome, brillará moderadamente a nivel 4 en su índice ultravioleta. El río Uruguay, por suerte, sigue sin mosquearse, bajando en su curso medio de puertos argentinos hasta Salto Grande, que sigue subiendo tímidamente en modo todo bien el nivel de su lago, arrojando a medianoche alturas de 2 metros con 21 en Federación, 34 metros con 48 en La Represa, 3 metros con 28 en Concordia, 1 metro con 59 en Colón y seguirá bajando León, y 1 metro con 28 en Concepción del Uruguay. Nos queda aún en la bolsa de hoy unas cuantas bendiciones más por disfrutar este mediado de semana con oráculos que presagian soles plenos para mañana y lloviznas para el viernes. Todo para ir matizando tu alegría de vivir.